Con un espíritu aventurero y peculiares cantos, desde hace más de 100 años llegó a Carabobo el movimiento Scout, de la mano de Ramón Ocando Pérez. Carabobo se convirtió en el segundo estado de Venezuela que inicia con esta doctrina, la cual busca educar a niños y jóvenes para promover los valores por medio de juegos y aventuras al aire libre. En la actualidad, Carabobo es uno de los estados con mayor presencia Scout, siendo un aproximado de 1.700 participantes, entre niños, jóvenes y adultos. Entre las etapas que conforman este movimiento, los más pequeñitos pueden iniciar desde los 6 años, en la unidad de manada, donde aprenden de manera didáctica y a través del juego. En esta unidad estarán hasta los 11 años, para luego formar parte de la tropa, donde realizarán campamentos y aprenderán la importancia de saber liderar. El objetivo del movimiento Scout es fomentar un mundo mejor, por lo que ayudan a cada escultista a ser hombres y mujeres comprometidos con la sociedad. Por esta razón, Noticias 24 Carabobo los convirtió en su protagonista.